Bien, ahora estamos con Carla, Secretaria Municipal. Carla, siempre para informar la cuestión institucional, aquí cómo continúan las actividades a nivel municipio. Sí, Carlos, buenos días para vos y toda la audiencia. Les voy a contar más o menos cómo vamos a trabajar a partir de la semana que viene. Hasta la semana pasada tuvimos la actividad por áreas restringidas, pero ahora ya van a trabajar con normalidad. Todos los agentes, menos vamos a seguir cuidando a la gente de riesgo y mayores de 60 años que tenemos trabajando en el municipio. A ellos nos vamos a seguir cuidando, ellos no se van a presentar a trabajar si el resto va a continuar con sus actividades habituales. También contarles que todo el personal, hemos decidido con la intendente que va a ser testeado por áreas, también por una forma de prevención y de control y también cuidarlos a ellos que están tan expuestos a toda la gente como todos nosotros. Bueno, ese tipo de controles serían para todas las oficinas y lugares donde frecuentan con público, digamos. Sí, Carlos. Vamos a empezar acá con la oficina municipal y después vamos a ir programando en el corralón, en el área social y todas las áreas que tiene mucha cantidad de gente trabajando. Y entonces así, bueno, los vamos a tener controlados a todos y cuidándolos también a ellos que ahora estamos en este pico y queremos tener todas las precauciones posibles. Sí, Carlos. También quiero contarles que todo lo que es taller municipal y cultural y deportivo va a estar suspendido hasta el 11 de junio, lo municipal. Vaya, hasta el 11 de junio eso vamos a seguirlo manteniendo suspendido. Obviamente el que pueda trabajar de manera virtual lo hará y si no, después del 11 veremos cómo continuamos con eso.